La Chalupa La Chalupa que venía cantando, caminando, poniendo la pompa pa' lo dar lo otro Ella, la Chalupa, traía la chalina que le dio a su padre, que le dio a su madre Y aventaba con los corazones embarcados, embarcados de amor La Chalupa La Chalupa que venía cantando, poniendo la corazon, poniendo la cadera, ascado pa' lo dar lo otro Con la Chalina que le dio a su padre, que le regaló a su madre, la tía que le dio esos tamales Con mi hijón, este los tope a todos, y la salsa que ponió su corazón La Chalupa La Chalupa La Chalupa La Chalupa La Chalupa Just create it as if now